Como rosarino, ¿cómo estás observando a la ciudad? ¿Qué sensación te está dando? Yo no digo la gestión de Hapkin porque Hapkin asumió con problemas de todo tipo y encima le vino la pandemia, está casi fundida la municipalidad, pero digo, es raro ver a los rosarinos que se conmueven más, por ejemplo, por el humo que por la inseguridad que es récord en todo el país. ¿Qué está pasando en esta ciudad? ¿Ha perdido autoestima el rosarino? A la hora de reclamar me refiero, ¿no? Yo creo que hay tantas ciudades como uno las quiera ver, digamos. Hay una explosión demográfica de la ciudad de Rosario que está vinculada directamente con los sectores más populares, digamos, fuera de los bulevares, que por un lado se combinan los barrios privados muy coquetos, pero por el otro lado un cordón de pobreza muy grande y muy creciente. Digamos, la pobreza que va multiplicándose a una velocidad que la comodidad habitacional no puede responder, ni siquiera los subsidios, ni nada por el estilo. Entonces estamos en una ciudad que se está definiendo. Yo creo que está fundida, que el intendente no tiene recursos económicos para tapar un bache, que es muy difícil administrar recursos públicos de una ciudad tan complicada como Rosario hoy. No hay litigiosidad política, yo creo que hay acuerdos políticos, no se le hacen difícil a Hapkin, no se le van a hacer difícil a Hapkin, pero es una ciudad que está definiéndose, qué tipo de ciudad quiere ser. Y yo creo que hay algunos puntos que son esperanzadores, por un lado, es una ciudad que va a difundir calidad de vida, que va a proponer calidad de vida, bajar varios cambios, una ciudad que no es capital de provincia, por lo tanto no tenés una organización burocrática extrema, no vive mucha gente de los negocios que propone el Estado, una ciudad que nos va a proponer una vida saludable, por eso yo creo que el tema del humo afecta, porque hay gente que quiere vivir bien, hemos descubierto que el medio ambiente es un aliado fundamental para un desarrollo urbano distinto, y creo que nos falta recuperar el tema de ser nuevamente un polo de producción cultural, en realidad, hemos perdido belleza, hemos perdido humor, estamos más enojados, porque hay un sector muy grande de la población que también vive enrejado, los crímenes, los asesinatos, la inseguridad, Rosario connotada con el mundillo narcotraficante, ha sido uno de los descalabros más grandes de nuestra historia política, historia política que debe tener nombres y apellidos responsables de esa lógica, que debieran ser de alguna manera expuestos en algún momento, ¿quién permitió que la ciudad se transforme en la mugre narcotraficante que fue? Donde te matan a un hincha de fútbol en la puerta de un estadio, te matan a un vecino por nada, o hay balaceras o gente que murió prendida a fuego porque atendía búnkeres de venta de droga, bueno, hubo muchos responsables de eso, el desafío es quedarse en este lugar y trabajar por una ciudad distinta, que sea, como vos decís, orgullosa por un lado, pero eficaz en la resolución de los problemas, ¿no? Yo creo que también es que hay mucha gente que ha tenido responsabilidades en políticas y que las raíces de cada una de esas personas han estado en otro lado. La Universidad Nacional de Rosario ha convocado a mucha gente que ha tenido ganas y ha logrado administrar los recursos públicos de la ciudad desconociendo el ánimo de la ciudad. Y un ejemplo chiquito, el parque de diversiones de 27 y Oroño está cerrado, está desarmado, era el lugar de la fantasía de la niñez rosarina durante décadas, y desapareció, se fumó, a nadie le importó, a nadie los que administraron los recursos públicos, no ha quedado registro de esa historia. Y eso tiene que ver con que la niñez de muchos administradores de esos recursos públicos no tuvo que ver con eso. No supieron el tesoro que había ahí. Y no es mala leche, es desconocimiento, y a veces el desconocimiento también construye cosas.